Siempre suele serte, quisiera saludarte hoy chiquito, pero veo que vigo en el patrón pito. Hoy es chiquito sabe cuál por qué, porque han cinco estremes en sí, y quisiera saludarte hoy chiquito, pero veo que vigo en el patrón pito. Hoy es chiquito sabe cuál por qué, porque han mirado con el patrón pito. Yo me estremezco tirando poesía, aunque caliente en alto el sol, el chiquito. 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 Chame la miraza que va, this time for Africa Listen to yoga, this is our motto Your time to shine, your women, my men, I was put over People are raising their temptations Don't want to be in this, this is your moment of hesitation Today's your day, be your head You play the way, you believe it You get down, get up, oh, and you get down, get up, baby This time for Africa Chame la miraza que leua lil bar Chame la miraza que leua ANDe wa Chame la miraza que leua lil bar Chame la miraza que leua lil bar This time for Africa Kristen Chame la miraza que leua lil bar This time for Africa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!